Raimundo Cruz, entrevista a... Gutiérrez, Raimundo Cruz le saluda, le agradece que haya tomado la llamada, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes Raimundo, con el gusto de poder platicar contigo, con la audiencia y agradeciendo el espacio como siempre. Efectivamente hemos liberado ya nuestro comunicado, le informamos a la ciudadanía que de acuerdo al protocolo de contingencias ambientales atmosféricas, hemos levantado la fase 1 de contingencia. Se levanta. Se levanta. Esto quiere decir que las medidas de restricción de circulación seguirán vigentes y todo el paquete de medidas hasta las 10 de la noche del día de hoy. Es importante, no salgan a circular ahorita los que no debían de circular, porque los pueden sancionar. Las medidas siguen vigentes hasta las 10 de la noche y el día de mañana seguirá operando el programa, hoy no circula de manera normal y no tenemos ninguna medida extraordinaria. Pero sí es importante Raimundo establecer que no obstante de levantar la fase, sí tuvimos niveles muy altos, llegamos a 144 puntos del índice. Esto debido a que el sistema de alta presión que afecta el centro del país se ha debilitado, nos ha dejado más humedad, un incremento de viento, pero todavía hay condiciones no llegando al protocolo de contingencias, pero que sí debemos de tomar nuestras restricciones y prevenciones de salud, sobre todo los niños menores de 6 años, las mujeres embarazadas, los adultos mayores, personas que tienen una cardiopatía o problema respiratorio, inclusive vascular, no andar en estas concentraciones, no andar en la calle, no hacer ningún esfuerzo. Y el día de mañana el pronóstico nos indica que vamos a tener una mayor dispersión de contaminantes, pero todavía con riesgos de llegar a niveles entre 120 y 130, que son muy altos. Martín Gutiérrez, de los males, el menor, la primera contingencia del año, muy tarde, estamos prácticamente en temporada, lluvias que también se han retrasado, pero el año pasado fue brutal, nos estábamos muriendo, nos estábamos ahogando, el año pasado, el antepasado, este año, que si es la primera, si no me falla la memoria, llegó muy tarde, y me imagino que llegó ya para irse, porque ya tenemos el primer huracán en el Pacífico, creo que fue, para que no se nos olvide, que hay que tomar conciencia, pero, repito, creo que fue demasiado tarde, y me da la impresión que fue la única. Puede ser, Raimundo, pero hay que estar atentos. Mira, esta pregunta me da espacio a reflexionar con los ciudadanos de que vivimos en unas condiciones muy peculiares en términos de la química atmosférica. Esto quiere decir, las condiciones geográficas, la altitud de la ciudad de México, la cantidad de saturación de fuentes de contaminación, con cualquier condición climática, que nos genere poco viento, alta radiación solar, falta de humedad, nos ponen este riesgo. Obvio, estas condiciones se pueden dar de manera recurrente entre los meses de febrero a junio, pero no estamos excluidos a que después de estos meses, en algún día, se puedan presentar estas condiciones. Y esto nos obliga a ser reaccionarios como ciudadanía. Debemos de reflexionar sobre el uso del automóvil, reducir el uso del automóvil, atender las recomendaciones de salud de las autoridades, revisar nuestras instalaciones de gas LP en el domicilio, que no existan fugas en el boiler, en los pilotos, porque eso agrava por millones de domicilios la evaporación de compuestos orgánicos volátiles, que es un precursor de ozono muy importante. Debemos de ser conscientes que todos somos parte del problema, debemos de ser parte de la solución. Las autoridades han venido implementando una serie de acciones que van dando resultado, pero debemos de sumar a toda la ciudadanía en esto, y algo muy importante para cerrar el comentario, es que lo que nos ha ayudado las dos últimas semanas, con estos calores extremos que tuvimos, inclusive llegamos a temperaturas que no se habían visto desde 1919 y demás, lo que nos ayudó fue el viento. En esas dos semanas anteriores, tuvimos vientos sostenidos por arriba de los 10 kilómetros por hora, llegando a rachas inclusive de 20 a 30 kilómetros por hora, y eso ayudó a dispersar los contaminantes. A diferencia de lo que sucedió el día de ayer, donde tuvimos en promedio entre 5 a 8 kilómetros por hora, en donde hubo estancamiento de viento. Es correcto. Hoy incrementó el promedio, lo llegamos a tener entre 10 y 11 kilómetros, por eso tuvimos una mejor dispersión. Sí, a eso iba, las altas temperaturas, las calcinantes temperaturas, que se rompieron récords por dos días seguidos, también puede ser un factor, aunque sí es verdad, los vientos eran intensos, se cayeron árboles, se cayeron espectaculares la semana pasada, las dos semanas anteriores, inclusive aquí estuvimos nosotros informando que te hubieran precauciones, si la radiación, el calor, pero también los vientos eran intensos. Entonces, bien dice Martín Gutiérrez Lacayo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, no hay que echar en ese corrupto las recomendaciones, aunque lleguen las lluvias y las condiciones, por cómo estamos constituidos, la altitud, la ubicación, estas montañas alrededor que tenemos de esta zona metropolitana, son factores que pueden incidir en que esto se repita, y creo que hay que estar muy atentos a las autoridades, por supuesto a los medios de comunicación, para poder coadyuvar y mandarle la información a tiempo innecesaria al auditorio, al público, Martín. Es correcto, yo agradezco el espacio, poder darles información adicional que pueden ustedes obtener, que es muy valiosa para proteger la salud, en la página de internet www.go.mx-comisiónambiental, bajen la aplicación, si ya no la tienen, de teléfonos inteligentes, que es gratuita, Aire CDMX, donde pueden ver las condiciones de calidad de aire en la delegación y en el lugar en donde se encuentre, también se les da recomendación en caso de contingencia, recordarles que el primero de julio, bueno, prácticamente el 2 de julio, inicia el programa de verificación segundo semestre de 2010 en la Ciudad de México, acudan con tiempo, no caigamos en prácticas, que los primeros afectados somos nosotros, y cumplir con las obligaciones y reducir el uso del vehículo. Gracias, Martín Gutiérrez, coordinador ejecutivo de la Megalópolis, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Gracias.